¿Qué hay detrás del terrible asesinato de una madre y su hija por parte de un asesino confeso? Ellas de origen cubano, camagüeyanas. Nuestra colega Diana Montaño tiene más detalles que han salido en el día de hoy de esta investigación en desarrollo. Diana. Mario, hay nuevos detalles en esta investigación. El hombre ya se encuentra tras las rejas, pero las autoridades dicen que aparentemente todo esto fue premeditado. Las redes sociales ahora hablan de una historia que a muchos va a sorprender, ya que este hombre le habría pedido a la muchacha hasta matrimonio. Isbelzi Olivera, de 22 años de edad, nunca imaginó que este hombre, con quien aparecen estas fotografías y quien fuera en algún momento su prometido, terminaría asesinándola a tiros a ella y a Isbel Cartaya, su madre. Este miércoles por la mañana en el apartamento que ambas compartían en Flagami. Carlos Travieso, de 48 años de edad, se entregó a las autoridades poco después de matarlas. Hoy, la policía da más información de cómo sucedieron los hechos, gracias a un video de vigilancia que aún no han dado a conocer. A través de nuestra investigación hemos visto que él estaba ahí por lo menos media hora antes de cometer el crimen. No sabemos exactamente lo que estaba haciendo, pero solo un minuto antes él estaba escondido detrás de una puerta, que es de unas escaleras que suben y bajan, y él estaba escondido ahí hasta que llegó la testigo en este caso, que llega a la puerta y le toca, ella iba para hacerse las uñas, ya de que esta muchachita de 22 años que falleció, hacía eso en su apartamento. Y cuando él ve que ella toca la puerta, es que sale de donde él estaba escondido, sale y entonces se pone de otro lado de la puerta, tiene una pequeña conversación con la cliente que vino, y cuando le abren la puerta para el cliente, es que él entonces viene detrás de ella y se oyen unos gritos, él dispara una vez, la cliente, la que es testigo en este caso, sale corriendo del apartamento, y entonces a los pocos segundos se oye otro disparo y que él sale. Un video en TikTok grabado en enero del 2022 muestra a Carlos Travieso, arrodillado, pidiéndole matrimonio a la jovencita a quien le llevaba 26 años de edad. En las imágenes aparecen familiares y amigos, así como Cartaya, la madre de la muchacha, quien se veía plena y feliz. Las mujeres habían llegado hacia poco de Cuba, de él se sabe poco. No tenemos el porqué todavía, pero todavía estamos investigando el caso. Él ha sido cargado con dos cargos de homicidio, y nuestros detectives todavía están tratando de obtener más información. Pocos días antes de cometer los asesinatos, Carlos Travieso compartió en Facebook estos pensamientos con fotografías en los que daba gracias a Dios y se despedía. En un post del 23 de noviembre, compartió un video con su propuesta de matrimonio a Isbelsey, a quien llamó el amor de mi vida. También compartió un video en el que manejaba rumbo a Arizona, diciendo que se iba de Miami. Esta mañana se presentó en una corte criminal para que se leyeran sus cargos. La joven, que se dedicaba al arreglo de uñas en el apartamento donde vivía con su mamá, quien trabajaba como conserje ahí mismo, en el Yolanda Vilas Condominios, ubicado en el número 801 de la avenida 47 en Flagami, estaba a punto de cumplir 23 años este 21 de diciembre, mientras que su madre cumpliría 51 este sábado 16. En Facebook, ambas mujeres mostraban una relación cercana y de afecto. Cientos de comentarios y dudas en las redes sociales lamentando sus muertes. Este hombre permanecerá aquí en la cárcel del condado Miami-Dade hasta el momento sin fianza. Por supuesto, la investigación continúa y las autoridades piden que si usted sabe algo específico sobre este caso, llame a la línea de acto al crimen del condado Miami-Dade. El número está en pantalla y es el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, seguimos con más.